De 22 al 32. Hermanos y amigos, esta es la Palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente eres Hijo de Dios! Vamos a ver. Espíritu Santo, gracias por este día hermoso. Este color especial de este día, este aroma especial de este día, es incomparable. Señor, para nosotros es un deleite ser convocados por ti a esta asamblea, a esta santa congregación, y entrar en tu casa bajo la nube de gloria. Nuestros corazones se exultan de júbilo, y nuestro espíritu se regocija en ti, oh Señor. Y ahora que tenemos tu palabra escrita, leída, te pedimos, Espíritu Santo, que la apliques poderosamente en nuestros corazones, usando la explicación de la misma. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. La palabra sinóptico indica que ellos poseen casi el mismo contenido en cuanto a los hechos de la vida del Señor Jesús, aunque cada uno de ellos desde una perspectiva diferente. La semana pasada nosotros terminamos de estudiar el Evangelio de Lucas, y al estudiar Lucas vimos casi todos los hechos de la vida del Señor Jesús, pero quedan algunas porciones en Mateo y Marcos que no están en Lucas. Y Dios mediante vamos a estudiar esas porciones antes de iniciar el estudio de otro libro de la Biblia, para poder completar en nuestra mente todos los hechos y enseñanzas de la vida del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, lo vamos a estudiar bajo el título El Señor de las Tormentas, segunda parte. Segunda parte porque vimos ya el Señor de las Tormentas en un pasaje anterior, que está en Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea, estando en la barca con ellos, Él se queda dormido, se levanta una gran tormenta, ellos se llenan de pánico, le despiertan, y Él ordena al viento y al mar que se calmen, y el viento y el mar se calman, y nosotros estudiamos ese pasaje, y lo estudiamos bajo ese título El Señor de las Tormentas. Y lo que tenemos aquí es, otra vez el Señor de las Tormentas, pero en una segunda lección a sus discípulos, o completando lo que inició en aquella primera tempestad en el mar de Galilea, y por eso lo hemos titulado El Señor de las Tormentas, segunda parte. Obviamente antes del estudio de este pasaje, debemos ubicarnos en el contexto. Mateo, que es el libro en el cual está nuestro pasaje, busca presentar a Cristo como el Rey de Israel. Esa es la imagen que presenta Mateo de Jesús. Cristo es el Rey de Israel, y Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Así que Mateo destaca de Cristo su majestad. En este pasaje, la majestad de Cristo, el reinado de Cristo, no va solamente a Israel. En este pasaje, Cristo se ve como el Rey de toda la creación. Y este pasaje tiene una conexión estrecha, como ya dije, con el Señor de las Tormentas 1, pero también con otros pasajes. Cuando vimos el Señor de las Tormentas 1, al final, cuando el Señor calma la tempestad, al final, ellos hacen una pregunta. Escuchen lo que dice Mateo 8, 27. Dice, y los hombres se maravillaron, es decir, los discípulos en la barca, cuando calmó la tempestad por primera vez, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Él calma la tempestad por primera vez, surgió una gran pregunta. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? A partir de ahí, a partir de esa pregunta, el Señor hizo muchas cosas para que ellos pudieran responder por sí mismos, obviamente inspirados por Dios, esa misma pregunta. Y otro milagro que Él hizo para ayudarles a responder esa pregunta, fue la multiplicación de los panes. ¿Recuerdan cuando vimos que Jesús multiplica panes para 5 mil o más personas? Que lo titulamos, Jesús es más que suficiente. Ese milagro, la multiplicación de los panes, está en una conexión directa con el primer Señor de las Tormentas y con este Señor de las Tormentas segunda parte. Porque ese milagro, el de la multiplicación de los panes, fue hecho específicamente para que ellos entendieran la respuesta a la pregunta. Escuchen lo que dice Marcos acerca de la alimentación milagrosa de los 5 mil, para que veamos la conexión entre estos tres milagros y podamos entender mejor el pasaje que nos ocupa en el día de hoy. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 51 y 52, dice Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que el milagro de los panes fue hecho para ayudarles a responder la pregunta, ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedece? Hace el milagro de los panes y para que puedan entender lo que no entendieron a través del milagro de los panes, Jesús camina sobre el agua. Entonces, ese es el propósito específico de este milagro, que ellos puedan entender quién es ese hombre que el viento y el mar le obedece. Y juntamente con eso, el propósito de este gran milagro es madurarles en su fe. Cuando vieron por primera vez que el campo de la tempestad, Él les preguntó, ¿Y dónde está vuestra fe? Este segundo milagro, después de Jesús calmar la tempestad, es para que ellos maduren en su fe. De nuevo, es para que ellos tengan una mente preparada para la aflicción. Una mente que no pierde la fe en medio de las tormentas. Entonces, ¿pudieron ver la conexión entre los tres milagros? ¿Cuál es la esencia de todo? Pero Dios está ayudándoles a entender la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es ese hombre que el viento y el mar le obedece? Así que el tema de nuestro pasaje, entonces, es cómo Jesús convence a sus discípulos, por medio de este milagro, de su divinidad. Jesús convence a los discípulos, por medio de andar sobre el mar, de que Él es Dios. La respuesta a la pregunta es, ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedece? Este hombre es Dios. Pero al mismo tiempo, les da un entrenamiento más profundo para que ellos puedan tener una mente preparada para la aflicción. Así que el entender profundamente que Cristo es Dios y tener una mente preparada para la aflicción son dos cosas inseparables. La una va con la otra. Habiendo entendido entonces el contexto y la conexión de estos tres pasajes, vamos a dividir nuestro pasaje para su estudio en cuatro partes. Lo primero que vamos a ver es cómo Dios fabrica una escena para que Jesús ande sobre el mar. Y ese era nuestro primer punto, la escena fabricada para el Señor de las tormentas. En los versículos 22 al 24 vamos a ver cómo Dios fabrica la escena para que el Señor de las tormentas entre en acción otra vez. En segundo lugar vamos a ver la identidad del Señor de las tormentas. La identidad. En los versículos 25 al 29, cuando Él llega a ellos caminando sobre el mar, ellos no le reconocen. Así que lo importante ahí es la identidad. En tercer lugar veremos la reprensión del Señor de las tormentas. La reprensión. El Señor reprende a Pedro porque pierde su fe. En los versículos 30 y 31. Y en cuarto lugar vamos a ver la adoración al Señor de las tormentas. Una vez entiende quién es el Señor de las tormentas, le adoran. Y eso es lo más importante. La adoración al Señor de las tormentas. Entonces vamos a ver cuatro cosas en el pasaje. Primero, la escena fabricada. Segundo, la identidad. Tercero, la reprensión. Y cuarto, la adoración al Señor de las tormentas. Comencemos con la escena fabricada para el Señor de las tormentas. Vamos a ver cómo Dios fabrica una escena para que el Señor de las tormentas entre en acción. Comencemos leyendo el versículo 22. Dice, enseguida. Ese enseguida es enseguida del milagro de la alimentación de los cinco mil. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Presten mucha atención. En esa expresión, hizo a sus discípulos, hizo a sus discípulos, hay cierta idea de forzarlos. Hay cierta idea de que Él tuvo que empujarlos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque los discípulos, después del milagro de la alimentación de los cinco mil, ellos querían quedarse ahí. ¿Y por qué? Escuchen lo que dice Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, la multiplicación de los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Entonces, en ese momento, la masa, la multitud, alimentada milagrosamente, quería hacer a Cristo rey. Y eso era un peligro muy grande, tanto para ellos como para Él. Entonces, ante ese peligro que apareció en ese momento, Jesús en su amor protector, quiere sacar a sus discípulos del peligro. Ellos tal vez no querían irse, y por eso dice, Él hizo a sus discípulos entrar en la barca. Los hace entrar en la barca, y Él se va a despedir a la multitud. Y esas circunstancias están fabricando la escena para que Él camine sobre el agua y les explique a los discípulos quién es Él. Entonces, los libra de ese peligro y los envía solos. Noten eso de manera particular. Él los envía solos. En la primera vez que hubo una tormenta en el mar, Él estaba dentro de la barca. Pero ahora viene una lección más compleja. Y la compleja es estar en una tormenta muy fuerte, sin Él, adentro de la barca. Noten cómo hay un proceso de aprendizaje en la fe. Hay una lección cada vez más compleja. Y así es en nuestras vidas. Nosotros en nuestra vida llegamos a una tormenta y aprendemos. Aprendemos algo. Quizás le fallemos al Señor. Entonces, cuando le fallamos en la primera tormenta, viene una segunda tormenta donde la situación es más compleja. Pero nosotros ya tenemos herramientas para vencer esa tormenta. Entonces, la situación ahora es, ellos van a estar en una gran tormenta, pero solos. Pero Él no los deja solos en realidad, sino que Él se sube al monte ¿a qué? A orar por ellos. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea que Él los envía al mar estando de día. O sea, todavía había luz. Probablemente eran las 2, 3 de la tarde. Y cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Entonces, Él los envía al lugar donde iban a tener la prueba. Recuerden que esta es la escena fabricada. La escena se está fabricando. Así como en las vidas de ustedes sin las mías. En la vida nuestra ocurren cosas que van fabricando una escena para producir la tormenta. Los hechos se concatenan, se enlazan uno con el otro. Entonces, están ya los discípulos en el agua y Él está en el monte, es de noche y Él comienza a orar. ¿Cuál era la oración probable que Él estaba haciendo en ese monte? Muy probable, la oración era esta. Padre, sosténles en la tormenta. Mientras voy a ellos. Padre, Jesús oraba con todo su corazón. Porque Él ama a sus discípulos, hermanos. Jesús nos ama. Y Él ora con todo su corazón por nosotros. Padre, sosténles en la tormenta mientras voy a ellos. Padre, dales a entender que yo no vine a ser rey de la manera como esta multitud quiere hacerme rey. Padre, dame el resistir a mí también la tentación del diablo que quiere que yo sea rey sin pasar por la cruz. Padre, que cuando estén caminando sobre el agua ellos vean que yo soy Dios como tú. Esa era su oración. Era una oración profunda. Esa oración es tan poderosa como si Jesús mismo estuviera dentro de la oración. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Cuando estamos en nuestras aflicciones, Él está orando con nosotros. Y es exactamente igual como si Él estuviera con nosotros en la oración. Versículo 24. Falta un elemento para fabricar la escena. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contra. Entonces ya está lista la escena. Esto es lo que faltaba para que el Señor de las tormentas entrara en acción. Y fuera caminando a ellos, ¿para qué? Para enseñarles lo más importante que ellos tenían que aprender. Que Jesús es Dios. Y enseñarles a tener una mente preparada para la aflicción. Entonces este es nuestro primer punto. La escena fabricada. Ahora veamos la identidad. La identidad del Señor de las tormentas. Hermanos, toda la esencia de este pasaje está resumida en esa palabra. Identidad. ¿Recuerden cuál es el propósito de este milagro? Responder la pregunta. ¿Quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. Es más, el mismo Cristo luego les preguntará en cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Entienden todo cómo está relacionado? Veamos entonces el versículo 25. Ahora el Señor de las tormentas entra en acción para que su identidad sea de su gobierno. Versículo 25. Dice. De seis a nueve, una. De nueve a doce, dos. De doce a tres, tres. Y de tres a seis, cuatro. O sea que el Señor fue entre las tres y las seis de la mañana. O sea que los discípulos estaban orando por más de doce horas. Ese recorrido para cruzar el lago no demoraba doce horas. Ellos hacían ese recorrido rápido. Pero ¿qué pasaba? El viento les era contrario. Entonces ellos remaban, remaban y no avanzaban del mismo punto. ¿Cómo estaban sus fuerzas? Totalmente agotados. Y es como si el Señor hubiera esperado hasta el final para ir a brindarles su ayuda. Y hermanos, así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos en una prueba, el Señor nos deja en la prueba hasta que nuestra fuerza se aborra. Y el Señor dice, decimos al Señor, Señor, ya no puedo más. Y el Señor viene caminando sobre el agua cuando ya no podemos más, cuando ya no resistimos más. Entonces el Señor espera hasta lo último para que se acaben sus fuerzas, las fuerzas nuestras, y va a ayudarnos sobre la tormenta. Recuerden que ellos estaban en medio de esa tormenta no porque habían pecado. ¿Quién los mandó al lago? Él. O sea, que ellos estaban andando en obediencia. Muchas veces sucede que algunos cristianos vienen una tormenta muy difícil a sus vidas y entonces los amigos o los cristianos les dicen, estás en este problema porque seguro has de haber pecado. No siempre. Es posible que usted esté en una tormenta porque Dios lo esté castigando por su pecado. Pero no siempre es así. Muchas veces, los verdaderos creyentes estamos en grandes tormentas por una razón, por vivir en santidad, por estar obedeciendo a Dios, por estar haciendo la obra del Señor. El Señor trae las tormentas ¿para qué? Para que conozcamos su divinidad y tengamos una mente preparada para la prisión. Entonces, esto no era ningún castigo. Entonces, dice el verso 25, 26, perdón, al 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos y aquí viene lo extraordinario, lo milagroso, andando sobre el mar. ¿Cómo caminó Jesús sobre el mar? La respuesta es lo que debemos creer nosotros. Pues Él es Dios. Dios tiene autoridad sobre la creación. Así que la ley de la gravedad no es un problema para Él. El cuerpo de Jesús, ingrávido, Él hace que su cuerpo sea rodeado de un círculo de ingravidez y camina sobre el agua turbulenta. Yo digo que camina sobre el agua turbulenta o flota más bien porque Él va sobre el aire. O no sé si Él se abría un paso. Recuerden que el mar estaba muy agitado, había muchas olas. Entonces, yo no me imagino si Él subía y bajaba con las olas o más bien caminaba derecho en medio de las olas. Eso es muy difícil de saber. No sabemos cómo ocurrió el milagro. Lo cierto es que Él estaba ingrávido y su cuerpo ingrávido caminaba sobre el mar. ¿Y el mar es un símbolo de qué? En la Biblia, ¿el mar es un símbolo de qué? La Biblia dice que si alguna persona hace tropezar a un pequeñito que cree en Dios, mejor recuerda que le atasen una puerta, una roca gigante al cuello y lo arrojasen a dónde? El mar es un símbolo del infierno. Entonces, lo que tenemos ahí es el infierno queriendo devorar a la iglesia. ¿Y qué viene Cristo? A salvar a su iglesia. El mar es un símbolo del infierno, del abismo y Cristo viene caminando sobre el mar. Viene en medio de la tormenta hasta salvarlos. ¿Qué distancia caminó Cristo sobre el mar? Entre la orilla y donde estaban los discípulos había cinco kilómetros. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque Juan 6.25 al 30 lo dice. Juan 6.25 al 30 dice que había entre 25 y 30 estadios. Y un estadio son 180 metros. Así que había una distancia entre la orilla y la barca cinco kilómetros. Ahora, yo no sé si Jesús caminó cinco kilómetros. Porque Él es Señor no solamente del mar, sino de qué? Del tiempo, del espacio y de la materia. Así que si Él hubiera querido con dos pasos, recorre los cinco kilómetros. Así que no lo sabemos. Lo cierto es que la distancia entre el mar y la barca eran cinco kilómetros. ¿Cómo llegó hasta el lugar donde estaban los discípulos en plena oscuridad y en tan grande tormenta? La respuesta de nuevo es la misma. Él es Dios y para Dios es lo mismo la luz que la oscuridad. Pero lo más importante de todo es que cuando llegó los discípulos no le reconocieron. Ve que este es un asunto de identidad. Lo más importante de este pasaje es la identidad del que viene caminando sobre el agua. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar no le reconocieron. Entonces, ¿qué? Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esa expresión voces de miedo ¿qué significa? Gritos. Y yo no voy a dar aquí mis gritos habituales porque ya me han regañado muchas veces de que yo grito mucho. Pero entonces imagínense. Gritos de miedo. Gritos. Unos gritos terribles. Pero algo muy especial. Él llega caminando. Ellos lo ven caminando. La barca tenía cierta longitud. Y él comienza a caminar y recorre caminando toda la barca. Desde el principio de la barca para que lo vean los que están ahí. Pasa por la mitad de la barca para que lo vean los que están en la mitad y llega al final de la barca para que lo vean los que están al final de la barca. Y hay un detalle adicional que nos presenta el otro evangelio y es que dice que él quería adelantárseles. Él quería adelantárseles. ¿A ustedes se les viene a la mente algo que ya estudiamos con eso de que él quería adelantárseles? ¿Recuerdan el camino de Maús cuando iba con los dos discípulos después de que les abrió el Antiguo Testamento y les explicó? Él quería adelantárseles ¿para qué? Para probarlo. O sea que cuando él pasó de largo por la barca ellos estaban viendo que él se iba y ellos estaban tan asustados y no sabían qué hacer sino gritar. Y gritaron. Y cuando él los oyó gritar ¿qué sucedió? Su corazón de su amor protector se estremeció y se devolvió y les abrió. Eso muestra su amor protector. Miren cuando usted está en una dificultad muy grande muy grande usted puede gritar y el Señor va a escucharlo. Claro que no se da muy buen testimonio si grita donde otra gente lo oiga pero cuando usted esté muy agitado en una tormenta muy grande grite en su ser interior que Cristo va a escucharlo y va a regresar para atender su necesidad. Entonces ellos gritaban y apenas gritaban él se devuelve y les habla. Versículo 27 Dice pero enseguida ¿enseguida qué? ¿enseguida después de los gritos? Enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temas esas tres expresiones tener ánimo tener ánimo lo que quiere decir es vine a rescatarlos vine a rescatarlos no pierdan el ánimo fortalezcanse vine a rescatarlos ellos sin duda reconocieron su voz cuando ellos reconocen su voz y él dice tener ánimo ¿qué pasa con el ánimo de los discípulos? sube y enseguida les dice yo soy ¿saben qué es esa expresión yo soy? el nombre de Dios Yahweh o Yahweh o Jehová Yahweh yo soy yo soy o sea que yo soy Dios y luego les dice no temas ahí tenemos una vez más el mandamiento de vencer el miedo les he hablado y les he dicho que Dios nos manda en su palabra a vencer el miedo nosotros tenemos la obligación como cristianos de aprender a vencer el miedo y por eso es que hablamos una y otra vez de una mente preparada para la aflicción solo una mente preparada para la aflicción puede llegar a vencer el miedo entonces habiendo reconocido su voz y con esas tres frases tener ánimo yo soy no temáis los discípulos cobran esperanza cobran esperanza saben que él está con ellos allí muy cerca a unos metros y ya con una esperanza en el corazón por haber reconocido su identidad recuerden que esto es un asunto de identidad todo este pasaje se puede resumir en una sola palabra identidad una vez ellos entienden la identidad del que camina sobre las aguas y saben por primera vez tienen una chispa clara de que él es Dios Pedro ya saben ustedes como es Pedro ese hombre impulsivo pero totalmente genuino totalmente auténtico totalmente sincero fuerte atrevido e impetuoso él ya sabe que Jesús es Dios pero quiere más como siempre Pedro es así cuando el Señor le dice te voy a lavar los pies y el Pedro dice no no me los lavarás y el Señor le dice no te lavo no tendrás parte conmigo entonces él quiere más Señor entonces no solamente mis pies mi cabeza todo lávame más 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 así somos muchos así somos muchos en esta iglesia así somos muchos en el mundo cristiano entonces Pedro ya sabe algo de que él es Dios ya vio por primera vez que este hombre que aquí en el viento y el mar le obedece Jesús su maestro con quien ha estado más o menos dos años y medio o tres es Dios entonces él quiere más él quiere más él quiere conocer más y a mí me encantan las personas que quieren más es más nosotros todos deberíamos querer más más del Señor Jesús Pedro quiere estar más cerca de él porque Pedro ve que la barca está muy dura que la tormenta está muy dura y él dice ¿dónde voy a estar yo más seguro si aquel que está ya parado flotando en el aire es el Señor ¿dónde voy a estar yo más seguro? ¿aquí o allá? ¡allá! entonces él quiere estar en el lugar donde él está más seguro él quiere estar en el lugar donde está ¿qué? más cerca del Señor entonces en su impetuosidad no muy racional no muy racional y así somos muchos aquí no somos muy racionales en su impetuosidad no muy racional Pedro quiere acercarse más al Señor versículo 28 entonces le respondió Pedro y me dijo si eres tú yo creo que Pedro sabía que era Jesús pero como les digo quería más si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y una prueba de que Pedro está haciendo esto de buen corazón y lo que quiere es más de Dios más de Jesús es que Jesús no lo regaña algunos dirían no eso es tentar a Dios Jesús no lo regaña Jesús hace toda su proposición ¿por qué? porque esa propuesta de Pedro servía para qué? para mostrar aún más que él es Dios ¿quién era el propósito de todo lo que estaba pasando? ¿quién era el propósito de todo lo que estaba pasando? entonces en el versículo 28 cuando Pedro le dice manda que yo vaya allí caminando sobre las aguas lo que Pedro está razonando es si tú eres Dios nada será imposible para ti entonces manda y es que ustedes noten ahí de manera especial la palabra manda ¿la palabra manda a qué se refiere? autoridad autoridad ¿quién es este hombre que manda? que tiene autoridad sobre el viento y el mar ¿quién es este hombre que manda? que tiene autoridad sobre la ley de la gravedad ¿quién es este hombre que puede hacer que un hombre como yo sujeto a las leyes de la física camine sobre el agua? solo uno puede hacer eso ¿quién? Dios ese era el razonamiento de Pedro ahora en el versículo 29 Jesús aprueba su proposición y le dice ven cuando Jesús le dice ven eso significa yo soy Dios yo puedo hacer que tú camines sobre el agua y ahora tú y tus amigos cuando te vean caminar sobre el agua no van a tener ninguna duda para siempre de que yo soy el creador del universo el señor y dominador de todo yo soy tu Dios Pedro ven eso es yo creé este universo y voy a crearlo de nuevo yo soy el señor de los cielos y la tierra ven y Pedro lleno del Espíritu Santo comienza a caminar sobre el mar pero y cuando se trata de la carne humana siempre hay un pero la carne es débil y Pedro aún no tiene una mente preparada para lo que hiciera y en su corazón hay una batalla interior y Pedro duda duda y por un momento pierde su fe versículo 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor salvo no sabemos bien que fue lo que pasó allí Pedro comenzó a caminar sobre el mar hermanos esta escena es impresionante o sea este milagro es impresionante imagínense a Jesús ahí flotando sobre el agua la tormenta sube y baja y a Pedro también flotando hacia él de pronto fue que una ola le cayó a Pedro en la cara y él se dijo a sí mismo que hago yo aquí flotando en el aire en medio de esta tormenta y tuvo miedo tuvo un miedo terrible y Pedro en su mente en su corazón tuvo una lucha entre dos poderes el poder de la tormenta y el poder de Dios y eso es lo que casi siempre tenemos en nuestro corazón cuando estamos en una tormenta nosotros comparamos el poder de la tormenta o nos concentramos en el poder de la tormenta y olvidamos el poder de Dios así que cuando nos concentramos en el poder de la tormenta cuando quitamos los ojos de Jesús y dejamos de pensar que Él es Dios ¿qué pasa con nuestra fe? nuestra fe decae y prima nuestra incredulidad así que nosotros los cristianos somos llamados creyentes la verdad la verdad es que nosotros somos creyentes y dudantes a la vez somos creyentes y dudantes al mismo tiempo y por eso tenemos que tener una mente preparada para la aflicción una mente preparada para la aflicción es la mente que se fija en Cristo en la deidad de Cristo y nunca le quita los ojos de encima y por tanto una mente preparada para la aflicción permanece en fe y en paz durante todo el tiempo que dura la tormenta pero el Señor muestra aquí no solamente su autoridad sobre toda la creación no solamente muestra aquí su inmensa compasión y amor sobre sus discípulos sino su paciencia con Pedro Él ya venía enseñándole estas cosas y Pedro aún no lo había entendido y por eso cuando Pedro fracasa en su fe y grita Señor sálvame ¿qué hace el Señor Jesús? dice que inmediatamente le extiende la mano y lo saca dice verso 31 al momento o sea instantáneamente Pedro comenzó a hundirse quizás el agua comenzó a llegarle hasta el cuello pero al instante Jesús extiende su mano lo coge y le dice bueno primero que todo lo saca lo saca del del mar que lo estaba ahogando y no le va a dejar de dar su regalo lo salva pero no le deja de dar su regalo entonces hasta aquí hemos visto dos cosas primero la escena fabricada para el Señor de las tormentas en segundo lugar hemos visto la identidad del Señor de las tormentas ahora vamos a ver la reprensión la reprensión del Señor de las tormentas entonces Él salva a Pedro pero no le deja de dar una reprensión versículo 31 B entonces 31 al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? entonces de nuevo le dice lo mismo que le dijo cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea por primera vez el Señor de las tormentas 1 le dice ¿y dónde está vuestra fe? les dijo en la primera ocasión y ahora le dice a Pedro hombre de poca fe eso significa que Pedro aún no tenía una mente preparada para la reprensión aún era un hombre inmaduro de poca fe y la pregunta que le hace es ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste? eso significa que él pudo no haber dudado eso significa que ya tenía el material suficiente eso significa que ya tenía la experiencia suficiente para no dudar es decir que ya tenía la experiencia y conocimiento para tener una mente preparada para la prisión y Pedro falló donde debía haber vencido ya y por eso es que Pedro se merece ese regaño Pedro se merece ese regaño porque él ya había vivido una situación similar es decir ya tenía experiencia esto era prácticamente una repetición y él debía tener ya una asimilación de lo anterior y una asimilación de lo que recién está recibiendo y cuando nosotros asimilamos y asimilamos y asimilamos que alcanzamos madurez y Pedro aún no la tenía por eso el Señor lo regaña y le dice que él es un hombre de poca fe invitándolo a que madure por completo y después del regaño tenemos ahí después del regaño que Dios flotando en el aire con Pedro flotando en el aire tomado de la mano entran los dos en la barca y dice el texto que inmediatamente ¿qué? se calmó la tormenta verso 32 y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento ¿por qué se calmó se calmó el viento? porque ahí estaba el Señor de las tormentas en esta ocasión no dijo ni una sola palabra y el viento se calmó ¿y por qué se calmó el viento? porque era el momento de que todos expresaran si habían aprendido o no la lesión y el Evangelio de Juan dice que no solamente se calmó el viento sino que llegaron inmediatamente a la orilla ¿por qué llegaron inmediatamente a la orilla? porque el Señor es Dios Señor del tiempo del espacio y la materia y por eso hizo que llegaran inmediatamente a la orilla ¿y para qué? llegaron para que el escenario que ya estaba completado ya ellos habían comprendido la identidad del Señor de las tormentas ahora lo que tenía que haber era una demostración de esa comprensión y la única demostración que le cabe a un ser humano cuando él entiende que Jesús es Dios es ¿cuál? adorarlo adorarlo entonces ya hemos visto en primer lugar la escena en segundo lugar vimos la identidad y en tercer lugar vimos la reprensión y ahora vemos la adoración la adoración al Señor de las tormentas versículo 30 entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios entonces lo que la impresión que nos da es que él se coloca en un lugar no sé si en la playa tal vez creo que no debería haber sido en la barca sino en la playa pero no estamos seguros se bajan de la barca él se coloca en un lugar y ellos ¿qué hacen? se acercan alrededor de él inmediatamente todos se postran para adorarle usted sabe qué significa para un judío postrarse el judío sólo se postraba ante Dios el judío sólo se postraba ante Dios así que se postraron ante él y le adoraron y enseguida con sus palabras dijeron verdaderamente esa palabra verdaderamente ¿qué significa? que ellos ya estaban aprendiendo y lo que habían aprendido ahora era una realidad irrefutable para ellos verdaderamente eres ¿qué? hijo de Dios ¿y qué significa la expresión hijo de Dios? significa tú eres igual a Dios la expresión hijo de Dios significa que tú eres igual a Dios sólo Jesús es hijo de Dios eternamente sólo Jesús es Dios ¿y saben qué pasó después? al día siguiente de eso la multitud vino a buscar a Jesús y él les respondió ellos pasaron al otro lado fueron a buscarlo y le dijeron ¿dónde está Jesús? y él se acercó y les dijo ustedes me vinieron a buscar porque yo les di comida gratis y él les habla un sermón que les causa a ellos fastidio y lo abandonan la multitud cuando él los confronta con su falsa fe cuando él los confronta con su materialismo sólo buscan tener el vientre lleno todos los de la multitud se van ¿y qué hace Jesús? se voltea y les dice a los discípulos ¿quieren ustedes también irse? y Pedro respondió en nombre de todos ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro sabía que Jesús era Dios y él para nada debía separarse de Dios más bien él quería adorarlo y estar cada vez más cerca de él y esto nos muestra que si alguien niega que Jesús es Dios y se rehúsa a adorarlo de todo corazón será condenado eternamente por la tormenta interminable de la vida de Dios y esa es la enseñanza de Dios eso es lo que nos explica este pasaje lo que nos enseña este pasaje vamos a resumir en frases cortas lo que hemos aprendido ¿qué hemos aprendido en este pasaje? lo primero y más importante es que Jesús es Dios lo vimos por medio de su autoridad lo vimos por su poder sobre la creación lo vimos porque él conoce todo le da lo mismo la oscuridad que la luz lo vimos por su amor protector esta es la verdad más importante que todo hombre debe descubrir que Jesús es Dios pero aprendemos también que por ser el Dios todo hombre debe rendirse ante él y postrarse de todo corazón aprendemos también que Dios que Dios usa las tormentas para darnos una mente preparada para la aflicción él nos mete en la tormenta hermanos para que aprendamos a vencer el miedo Dios usa las tormentas para darnos una mente preparada para la aflicción y aprendemos también de este pasaje que esa mente preparada para la aflicción debe ser perfeccionada este milagro fue dado para que los discípulos se perfeccionaran en su fe para que llegaran a una fe que no cae que no se pierde en medio de las cosas eso es lo que aprendemos del pasaje y ahora vamos a terminar con unas cortas palabras de aplicación las aplicaciones de este pasaje de una manera muy hermosa están en las palabras de Jesús cuando Jesús dice ven cuando Jesús dice tener ánimo y cuando Jesús dice ¿por qué dudaste hombre de poca fe? ahí están nuestras aplicaciones vamos a trasladar este pasaje del siglo I a hoy y vamos a mirar en esas tres expresiones de Jesús cuáles son las aplicaciones para nosotros en el día de hoy cuando Jesús dice ven la pregunta que tenemos que hacernos es ¿crees tú que Jesús es Dios? si tú crees que Jesús es Dios y le adoras de todo corazón entonces la aplicación es esta ven bautízate bautízate ven bautízate ven hazte el miembro de una iglesia local ven cumple todos sus mandamientos ven practica el evangelismo ven practica el discipulado ven sirve con tus dones y recursos a la palabra de Dios ven póstrate delante de él en privado nosotros no te vamos a pedir que te postres aquí en este salón sería inadecuado pero si tú crees que Jesús es Dios debes postrarte delante de él en privado debes ahogarte debes humillarte delante de él él te dice ven y cuando él te dice ven tú tienes que ir ante él él es Dios y él te llama todas las mañanas para que vayas a él a adorarle él te dice ven cuando por la mañana abres tus ojos por primera vez él te dice ven y tú tienes que ir y postrarte delante de él y hermanos debemos postrarnos delante de él en nuestra alcoba en privado por el resto de las él nos dice ven y cuando él dice ven hermanos todos vamos todos los que somos suyos vamos cuando él dice ven ninguno que es suyo se resiste por eso cuando él te dice ven a ser pastor nadie se resiste y los que están aquí que son llamados a ser pastor están en este momento escuchando su voz que dice ven ninguno que es llamado a ser pastor resiste el llamado de Dios a ser cuando Jesús dice ven y él dice pero él te puede llamar a otras cosas y cuando él dice ven tú debes ven entregame toda tu vida hay algunos que son cristianos y no le entregan toda su vida y él vuelve y les dice ven pero cuando él dice ven también se está diciendo pon la otra mejilla pon la otra mejilla o dice ven ama a tu enemigo cuando dice ven también dice reconcíliate con tu hermano reconcíliate con tu hermano en esta iglesia hay hermanos y hermanas que están enemistados hay pastor no diga eso que van a pensar las visitas pues que sepan que los cristianos no son los pacientes aquí hay hermanos y hermanas que no se saluran y es un pecado grave delante de Jesucristo y Jesucristo les dice ven reconcíliate con tu hermano debe decir la reconcíliate cuando el señor dice ven todos los hermanos debemos pero en segundo lugar el señor no solo dice ven sino dice tengan tengan hermano estás en una grave tormenta en este momento en tu vida y estás desanimado el señor te dice ten 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 ánimo ten ánimo si puedes escuchar que es su voz y crees que él es Dios caminando sobre la tormenta vas a tener ánimo porque él viene ayudarte caminando en medio de la tormenta escucha bien hermano tú no puedes caminar sobre la tormenta solo pero él sí y él llega donde tú estás y te dice levántate camina sobre la tormenta conmigo ven yo estoy contigo ten ánimo así que si estás en una gran tormenta escucha la voz de Jesús que te dice ten ánimo pero si estás bien si no estás en una tormenta si estás yéndote muy bien estás andando en santidad este texto también te dice ten cuidado porque como Pedro en cualquier momento puedes caer sabes cuánto se necesita para que un creyente bueno que anda bien en santidad caiga uno dos tres no se necesita más solo tres segundos así que si tienes desánimo ten ánimo pero si estás bien ten cuidado ten cuidado porque en cualquier momento puedes caer así que los que están mal tengan ánimo los que están bien tengan cuidado finalmente las palabras de Jesús son por qué dudas de hombre de poca fe lo que significa esto es Pedro por qué aún no tienes una mente preparada para la aflicción por qué aún no tienes si ya te he dado suficiente evidencia ya te he dado suficientes experiencias por qué aún no la tienes Pedro y nosotros hemos enseñado acá qué es una mente preparada para la aflicción y cómo se obtiene sabes tú cómo se obtiene una mente preparada para la aflicción una mente preparada para la aflicción se obtiene creyendo lo que la Biblia enseña cuando dice en el mundo tendréis aflicción así que una mente preparada para la aflicción tiene anticipación la mente preparada para la aflicción sabe que la aflicción puede llegar en cualquier momento le sucedió a nuestra hermana Daisy hace muy poco la hermana Daisy estaba viviendo su vida completamente bien super bien en todo y en un día pierde a sus dos padres en un accidente nosotros debemos tener una mente preparada es decir con anticipación no nos debe sorprender la aflicción vivimos en un mundo malo Jesús dice en el mundo tendréis aflicción pero una mente preparada para la aflicción no solamente tiene anticipación sino que la mente preparada para la aflicción practica lo que la Biblia enseña la mente preparada para la aflicción no solamente cree lo que la Biblia enseña que en el mundo tendré esa aflicción sino que la mente y que enseña la Biblia tú bueno estoy gritando mucho tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿cuál es el mandato ahí? aquel cuyo pensamiento en ti persevera por eso hablamos de una mente preparada para la aflicción hermano ¿dónde es que yo pienso? en mi mente aquel cuyo pensamiento mente preparada para la aflicción ¿cuál es la esencia de una mente preparada para la aflicción? es la autopredicación lo hemos dicho mil veces y lo volvemos a repetir cuando estamos en aflicción debemos predicarnos a nosotros mismos debemos predicarnos a nosotros mismos debemos predicarnos quien es Cristo Cristo es Dios debemos predicarnos el Evangelio que hizo Cristo por mí él murió por mí para qué murió por mí para librarme del infierno y también me dio grandísimas promesas ¿qué debo hacer? predicarme las promesas predicarme las a mí mismo cuando yo comienzo a predicarme el Evangelio a mí mismo hermanos eso es poner los ojos en Cristo poner los ojos en Cristo es predicarme a mí mismo y no me tengo que predicar o sea mi mente no tiene que estar haciéndose la pregunta qué tan dura está la situación sino qué tan grande es mi salvador cuando yo me pregunto qué tan dura es la situación que me pasa me hundo como Pedro pero cuando yo me pregunto qué tan grande es mi salvador me levanto de la tormenta entonces la esencia de una mente preparada para la aflicción es la autopredicación pon tus ojos en Cristo poned los ojos en Cristo mirar a Cristo es predicarse a sí mismo el Evangelio qué pasa si tú no te predicas cuando estás en medio de la tormenta lo que sucede es que te hundes debes predicarte a ti mismo y cuando no te predicas a ti mismo qué pasa tú comienzas a dudar del amor de Dios dejas de orar dejas de leer la escritura no vienes a la iglesia y le haces daño a tu familia y no glorificas a Dios y tienes pérdidas eternas entonces una mente preparada para la aflicción tiene anticipación una mente preparada para la aflicción tiene autopredicación pero una mente preparada para la aflicción tiene victorización es decir seguridad de victoria el hombre que tiene una mente preparada para la aflicción sabe esto antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó la mente preparada para la aflicción sabe que todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien la mente preparada para la aflicción está segura de la victoria y por eso este pasaje nos muestra que debemos perfeccionar esa mente preparada para la aflicción hermanos desde que nos convertimos hemos tenido una y otra tormenta ¿para qué? para que aprendamos a tener una mente preparada para la aflicción si no la tenemos aún debemos tener esperanza de que el Señor continúa teniendo paciencia con nosotros y Él sigue extendiéndonos su mano y salvándonos así que si hemos fallado pidamosle perdón al Señor por ser tan torpes y roguémosle que nos dé por fin una mente preparada para la aflicción y hermanos escuchen esto Pedro el torpe Pedro llegó a tener una mente preparada para la aflicción y si el Espíritu Santo obró en Pedro una mente preparada para la aflicción lo obrará también en nosotros finalmente finalmente a las personas que están aquí que nos visitan nuestros amigos que nos visitan este pasaje es muy claro mis amigos este pasaje muestra que Cristo es el único que te puede librar de la tormenta eterna de la ira de Dios y tú y tú mereces la tormenta eterna de la ira de Dios por tus pecados pero el Señor Jesús viene a ti y te dice ven y si tú le dices a Él Señor sálvame Él extiende tu mano su mano y te salve sólo que debes arrepentirte reconocer que tú eres un pecador que necesita el perdón de Dios y que sólo Dios puede librarte de la ira de Dios sólo Dios Jesús el que camina sobre el mar puede librarte de la ira de Dios el Dios Cristo sólo Dios te puede librar de la ira de Dios sólo Jesús perdona los pecados y da vida eterna así que si Él viene a ti esta mañana y te dice ven tú dile Señor perdona mi pecado y salve y Él extenderá su mano y te sacará de la tormenta de la ira de Dios para siempre caminarás para siempre con Él aún por encima de cualquier tormenta que el Señor conceda a los que ya somos creyentes una mente preparada para la aflicción basada en un conocimiento perfeccionado de la debilidad de Cristo y a los que no son creyentes les conceda el arrepentimiento y el perdón de sus pecados vamos a ponernos en nuestros pies y a terminar la paz que vemos en ti que vemos en el avere y la으로 con Dios de ti con Dios a Señor su re Aldma de Dios y la de Dios Gracias.